Bienvenidos a esta presentación, mi nombre es Lourdes Delgado, soy estudiante de medicina y formo parte del Incubadora Venezolana de la Ciencia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre cuadros de mando en tiempo real y su aplicación en proyectos basados en la ciencia ciudadana. La Incubadora Venezolana de la Ciencia ha desarrollado varios proyectos en este aspecto relacionado a la ciencia ciudadana, entre los cuales podemos destacar la campaña Trae a tu Chipo que está funcionando desde el año 2020 y la campaña Reporta a tu Mosquito que está en proceso de lanzamiento, enfocados en el monitoreo y la vigilancia de enfermedades y sus vectores en Venezuela. La campaña Trae a tu Chipo es una campaña que tiene múltiples objetivos, entre ellos destacan la identificación taxonómica de los insectos conocidos como triatominos o chipos, monitoreo y vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Chagas, y además el diagnóstico parasitológico de los teratominos reportados en las receptorias oficiales a fin de determinar si están infectados con el parásito causal de la enfermedad de Chagas, denominado tripanosoma cruzi. Esta campaña se ha desarrollado a través de dos herramientas en la plataforma ESRI, entre las cuales destacan Survey123 y Operational Dashboard, herramientas que hemos podido fusionar a fin de esquematizar el trabajo de la siguiente manera. Empezamos por el reporte de los científicos ciudadanos, el cual se realiza a través de la plataforma de Survey. Luego que se realiza este formulario, toda esa información se almacena en la base de datos y se muestra en tiempo real en nuestro cuadro de mando. Esta información a su vez es analizada por personal capacitado de la incubadora venezolana de la ciencia, a fin de realizar la identificación taxonómica y proceder a la recepción del insecto recolectado en dado caso de que estés identificado como un triatomino o un chipo. En este caso se procede a realizar una retroalimentación entre los investigadores y los científicos ciudadanos en donde el investigador le indica al científico ciudadano que ha hecho el reporte que insecto fue recolectado y en caso de ser un triatomino se envía un reporte completo indicando el procesamiento del mismo si fue enviado a una de nuestras receptorías oficiales. De esta manera funciona el cuadro de mando en tiempo real. De momento, en cuanto a los triatominos identificados a nivel de especie, tenemos 52 reportes distribuidos a nivel nacional incluyendo países como México en donde ha tenido alcance nuestra plataforma. También se pueden destacar las áreas en donde fueron recolectados estos triatominos o estos chipos, si fue dentro de la casa, en una área celulástica o fuera de la casa. Además, mostramos un mapa de calor con la distribución general de estos reportes y en este mismo cuadro de mando los científicos ciudadanos pueden realizar su reporte. Igualmente, se posee disponible la encuesta individual en donde los científicos ciudadanos pueden realizar su reporte directamente. Además, en el cuadro de mando podemos ver en otra pestaña las receptorías oficiales de triatominos que tenemos distribuidas a nivel nacional. Recientemente hemos incluido receptorías en el estado Falcón y en el estado Bolívar que no se pueden apreciar en la imagen, pero están reconocidas y forman parte de esa red que recibe a los triatominos a nivel nacional. Los reportes se reciben a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, incluyendo WhatsApp a través del número corporativo de la Encuadora Venezolana de la Ciencia y en esta oportunidad vemos dos imágenes en donde pudimos identificar al insecto como un triatomino, específicamente como un Pastrongylus geniculatus. Una vez que recibimos estas imágenes se le ofrecieron al científico ciudadano las medidas básicas para recolectar adecuadamente a este triatomino sin exponerse a algún riesgo durante el proceso y pues este triatomino puede ser enviado posteriormente a alguna de las receptorías que se encuentren cercanas a este científico ciudadano. Finalmente, respecto a la campaña Reporta tu Mosquito tenemos que esta sigue objetivos similares a la campaña Trae tu Chipo partiendo de la identificación taxonómica de los insectos, de los mosquitos incluyendo el monitoreo y vigilancia epidemiológica de enfermedades de origen arboviral. Próximamente pues pasaremos a la inclusión del diagnóstico microbiológico igualmente de estos insectos de estos mosquitos con la finalidad de cumplir con ese monitoreo que buscamos a nivel de las enfermedades de origen arboviral. Acá podemos ver el cuadro de mando preliminar que ha sido establecido para la campaña incluyendo pues su formulario en donde los científicos ciudadanos pueden realizar su reporte el número de mosquitos reportados y el mapa que nos muestra la distribución general de todos los reportes que han sido recibidos a través de la campaña. Muchas gracias por su atención y gracias al comité organizador por permitirnos este espacio para compartir nuestros proyectos desarrollados y así pues alcanzar muchas más personas a nivel nacional y bueno, expandir nuestro conocimiento sobre la aplicabilidad que pueden tener estas herramientas en el área de la medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!